Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Recuerdan este vídeo? Hola muchachos, quería preguntarles, ¿y ustedes qué hacen? Si se encuentran... En esta situación, a la mitad de la nada, miren, dada para allá, dada para allá, y les pasa esto. Le dicen, adiós a su cadena, adiós a su piñonera. Como las truchas, perros. De solado verlo me darles otra vez. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, y como decían por ahí, pues no me tengo que darme a vivir con las vacas, ni comer caca de vaca, ni tomar miante de vaca para sobrevivir. Estoy en mi casa otra vez, sano y sano. Muchos de ustedes me preguntaban, ¿cómo carajos hice con este tipo de situación? ¿Y cómo es la manera más práctica para resolverlo? Como se pueden dar cuenta en el vídeo, lo primero que hay que hacer es guardar la calma. Hay que reírse un poco y conservarlo, pues mientras ustedes lleven su kit de herramientas, y lleven sus materiales previendo ese tipo de cosas, pues nada les va a pasar, ustedes pueden estar relajados. En este caso, en particular, y por el cual estaba toteada la risa, es porque esta no era mi moto, esta era la moto de mi hermano. Y todas las cosas las habíamos dejado en una casa, como a 5 kilómetros, porque íbamos a ir a hacer mercado. Entonces, ustedes me preguntan, ¿y uno cómo soluciona ese problema estando en la mitad de la nada? Pues muchachos, la solución es, como les digo, siempre... ¿Ustedes qué creen entonces que pude haber llegado a realizar en ese caso, si todo mi kit de trabajo estaba en otro lugar? Pues había más las soluciones, como ustedes lo iban mencionando, que aprovechara... Digamos, vamos a enumerarlas. Que tomara mi alicate y consiguiera un poco de alambre, hiciera un eslabón en la cadena, y lo apretara bien y eso me daría trecho para poder llegar a algún punto y poderla cambiar. No, no tenía alambre. Dirán, ay sí, pero si tres había alambre, pues córtelo con su alicate y hágalo. Sí, pero no tenía mi alicate. Dos, que alguien llegara y me taloniera para poder llegar a algún punto. Sí, pero recuerden que estaba en una destapada, entonces no era tan sencillo. Lo intentamos, igual. Tres, que alguien me remolcara. Sí, muchachos, yo tengo estas correas, que son correas de remolc, que casualmente son las que utilizo para amarrar mis maletas, que tienen gancho de seguridad y son súper resistentes, pero estaban en la otra maleta. Entonces, mirando las mil imposibilidades, llegamos y dijimos, no, pues llame a alguien y que le traiga las cosas. Sí, también lo pensamos, pero adivinenme qué chistoso se le ocurrió grabar qué le estaba pasando, subirlo a Instagram, si quieren aquí les dejo mi dirección para que también me den las barras basadas que pongo ahí, y, oh sorpresa, se quedó sin batería. ¿Solución que llegara alguien y me remolcara o me subiera y me llevara algún punto? No, porque no quería dejar la moto sola. Entonces, como última opción, yo mandé a mi hermano en la moto y le dije, va, tráigame las vainas, qué carajos, vamos a salir de este problema y miramos a ver qué. Pero en esas, se recuerdan el otro video que les mencioné, donde tengo toda mi ropa de moto, buscando y acordándome en esos momentos, ese pantalón lo utilicé también para el viaje a Ecuador. Y en Ecuador yo sufría otros problemas de cadena y de kit de arrastre porque ya estaba muy gastado y allá no se encuentra fácilmente lubricantes. En esas, oh sorpresa, se me ilumina la cabeza. Y encontré la solución de todos los problemas en un pequeño bolsillo de 3x3. Y la respuesta fue, esta. Muchachos, esto es un Eldadon 520 que es la referencia de la cadena. Esto no me costó más de 5 dólares en aquel entonces. Digamos que eso del cambio son unos 15 mil pesos. Creo que se consiguen más baratos acá. Allá fue porque tocó buscarlo en una tienda industrial. Gracias a esta pequeña cosita, si ustedes se dan cuenta no tiene más de 2x2, y que estaba en lo más recóndito de uno de mis bolsillos, logramos desbarar la moto, colocar nuevamente la cadena, cerrarla, ya que como ya esté, este es el freno normal que tiene cualquier cadena que se deshaga. Colocamos los dos pedazos, lo juntamos, pusimos el freno. Obviamente al no tener más llaves, al no tener más llaves, pues la cadena quedó como suelta. Nos fuimos despacito, juiciosos hasta el pueblo, compramos otra cadena, porque bien o mal se torció un poco, y recupere mi eslabón, cadena nueva, otra vez seguimos andando juiciosos. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y cómo carajos pasó eso? Sí, este mal le estaba dando patas a mal no poder a pobre moto, no la había lubricado, no nada. Sucedió el chasco del 1 en el millón. Como lo pueden ver en esta pequeña escena, al momento que íbamos transitando, pasó un carro hacia la dirección contraria. Al haber tantas piedras sueltas, una de estas fue pellizcada o apretada por la rueda, salió disparada y vino a dar entre la cadena y el plato trasero, haciendo que la cadena se torciera y generara otro tipo de fricción y por el tamaño de la piedra se reventara. Si ustedes dirán, ¿pero esto como carajos puede llegar a ser posible? Yo también me pregunto lo mismo. Pero bueno, ¿qué sucedió? Ahí estaba la piedra toda pellizcada, la cadena estaba ligeramente ladeada y reventada. Entonces muchachos, como les digo, este pequeño pedacito los puede sacar de ese apuro. No necesitan mayor fuerza para colocarlo, ya que su pasador uno lo presiona y él ya queda de una. Siempre recuerden que la parte que se abre, la manden hacia el frente de la moto. Llanta delantera, pasador hacia el frente. Y ahí, y esto les puede salvar la vida en cualquier momento. Lo que les digo, no es costoso, se lo pueden colgar al cuello como un dije, que lo voy a hacer de ahora en adelante, o en una manilla en la mano. Y así muchachos, con eso lo concluyo. Consigan un pasador de estos, o un perro, o un engrano de su cadena. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir las tiendas de repuestos de mecánica, o, en el caso, si alguno de ustedes ya está a punto de cambiar su cadena, retírenlo. Puede que llegue a ser un poco estirado, pero les puede llegar a funcionar. Simplemente sea cambiarle los rings, y va a estar ahí en su mano, en su bolsillo, en su kit de herramientas, hasta amarrado con un amarre plástico, en algún tubo de su moto. Que en el caso de que se encuentren en una destapada como en esa, incomunicadas o sin solución, esto les puede llegar a ayudar. Y con eso, muchachos, concluyo mi travesía por el llano. Lo disfruté mucho. Me reí muchísimo en ese caso. Me gustaron mucho los comentarios que hicieron sobre cómo iba a ser, o cómo podía llegar a solucionarlo. Era muy agradable ver que hay personas que tienen conocimiento y soluciones más drásticas, más rurales, digámoslo así. Y no siendo más, pues muchachos, si les gustó el video, no olviden, por favor, darle like, compartirlo a sus amigos que les pueda llegar a servir, y nos veremos en otra ocasión. Chao. ¡Ay, lindo! ¡Cómo te quiero, cómo te quiero! ¡Venga, venga! ¡Se va a ir al lado de mi corazón siempre! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!